Gracias al apoyo que ofrece el gobierno federal a través del programa de escuelas de calidad, así como las acciones municipales que realiza Aldama Tamaulipas en materia de educación, el 2011 ha sido fundamental para el equipamiento educativo, reconoce el alcalde de ese municipio, Ismael Herber Bautista. Como lo estás viendo, la educación es base para nosotros y estamos tratando de apoyar al máximo como gobierno municipal. En este rubro, el alcalde de Aldama indicó que es necesario entregar el mayor impulso que se pueda. Este programa de mejores escuelas que se maneja a través del INIFED, nuestro buen amigo el licenciado Agustín de la Huerta Mejía, que es el delegado federal aquí en Tamaulipas de la SEP, quiero decirte que nos está apoyando muchísimo. Hoy estas obras que estamos inaugurando son de bastante importancia, porque las plantas purificadoras de agua en las escuelas que son con bebederos, pues le podemos dar a los niños, a los jóvenes la oportunidad de que no gasten, de que se ahorren y bueno, y es agua de muy buena calidad. El delegado federal de educación en Tamaulipas, Agustín de la Huerta, indica que gracias al programa del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, el equipamiento de los planteles educativos es mucho más efectivo. El mayor porcentaje del gasto destinado a educación se va a salarios, y luego de repente por ahí andan las escuelas batallando por las condiciones de los baños, la empeorización, las luces, que cuando se entrega la escuela funciona todo, pero al paso de los años se va deteriorando, y bueno, las condiciones en que los chavos estudian, pues no son las mejores. El gobierno federal, consciente de esta situación, ha destinado un recurso y ha generado un programa para que las condiciones en que estudian los estudiantes en México, del nivel básico, sean mejoradas. Noticieros Punto de Vista